Música Espera por favor, se puede neumarte ya Música Para mí Miguel es un referente desde que empecé el mundo de la música Ahora es un amigo al que quiero, al que admiro Que nos lleva a estos sitios del flamenco, el arte Y yo estoy muy agradecida Música Es una persona que sigue manteniendo siempre la llama del respeto Del respeto por la tradición del flamenco Y el respeto por los artistas flamencos Música Es una maravilla, es un pedazo de artista Es un genio y uno disfruta muchísimo a su vera Música Quiero daros las gracias a cada una Y a cada uno de ustedes que han decidido Acompañaros esta noche tan especial, tan bonita Cierro hoy aquí en Madrid Después de dos años esta gira Diverso Música 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 Música